Hola a todos y todas, yo soy Íñigo, vuestro profe de geografía, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Un Profesor. Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva clase y bienvenidos también a un nuevo día de exploración. Y es que hoy seguiremos hilando la temática de nuestro entorno y nuestro medio ambiente, visto que es un tema que es muy interesante y sobre todo útil e importante. Así pues, en esta jornada de hoy, en esta parada de hoy, aprenderemos a identificar el concepto del reciclaje. Veremos sus diferentes tipos y utilidades y finalmente destacaremos, debatiremos un poquitín, su papel en nuestro día a día. ¿Estamos listos? ¡Dentro vídeo! Muy bien, a modo de introducción, vale chicos y chicas, para que sepamos, en la actualidad, algunas personas usan el reciclaje como una especie de ideología destinada a salvar el medio ambiente y al mismo tiempo a dar más igualdad a los diferentes grupos sociales. Si bien es cierto que esto ayuda a reducir el impacto negativo que la humanidad tiene en el medio ambiente, también forma parte, evidentemente, de un sistema económico viable. Así, su práctica efectiva depende, en gran medida, de las pequeñas acciones que cada persona realiza en su día a día y no tanto en su distinción por su pertenencia social. Pero bueno, en sí, hablando de definiciones, ¿cómo definimos el reciclaje? Pues bien, veamos, la estrategia de procesar materiales de desecho para convertirlos en nuevos materiales y en nuevos objetos, se llama reciclaje, ¿vale? Entonces, es un componente clave de la reducción moderna de residuos, al, evidentemente, depender de la capacidad que tiene el material para volver a adquirir las propiedades que tenían su estado original o muy similar a estas. Entonces, para promover la sostenibilidad ambiental mediante la reducción de la demanda de materias primas y la reconducción de propósito de los residuos en el sistema ecológico. En este contexto, en una aplicación idílica ideal del concepto, el reciclaje de un material produce un nuevo suministro del mismo tipo de material sin apenas cambios aparentes. Pero, evidentemente, algunos tipos de materiales no pueden ser reciclados indefinidamente en el mismo artículo y tienen que ser transformados en otro objeto reciclado, evitando así, por supuesto, su desecho en vertederos o en incineradores. Y, asimismo, no hay que olvidar que es una de las actividades más antiguas también de la humanidad y que, a día de hoy, es una actividad que cada día tiene más potencial de crecimiento en el presente. Pero, bueno, sabiendo eso, vamos a comentar o hablemos un poquitín de cuáles son los beneficios principales, entre muchos otros, del reciclaje. Pues, bueno, entre otros, ¿vale?, un gran beneficio del reciclaje es que crea una industria manufacturera fuerte y diversa y que origina puestos de trabajo y aporta altos salarios en los estados y localidades donde se lleva a cabo. Y es que, a partir del proceso de reciclaje, las comunidades logran una mayor estabilidad económica y garantizan, asimismo, por supuesto, la sostenibilidad, tanto económica como natural, en su entorno. Asimismo, en algunos países subdesarrollados, el reciclaje ha sido la principal fuente de ingresos para algunos de sus habitantes más vulnerables, incrementando su actividad durante eventos económicos adversos. Y, aparte del ahorro de los recursos, también, evidentemente, la disminución de contaminantes y los beneficios económicos, el reciclaje, se centra también, sobre todo, en hacer más sostenible el mundo en el que vivimos. Este es un grandioso beneficio, por supuesto. Y, al mismo tiempo, que mantiene el flujo de productos y recursos necesarios sin gastar grandes cantidades de reservas naturales. Y también garantiza a las generaciones futuras la oportunidad de desarrollarse y prosperar en un entorno algo más saludable. Y no solo eso, sino que incluso mejora la relación de las sociedades actuales dándoles objetivos comunes para experimentar, crecer y lograr un poquitín de sinergia-unión económica. Genial, genial. Entonces, una vez entendido eso, también creo que es muy importante entender que hay diferentes tipos de reciclajes. Y es que hay muchas formas de clasificar reciclaje, como, por ejemplo, el grado de procesamiento antes del uso, tipo de material o la capacidad de reciclaje repetido. La mayoría de estas clasificaciones son un poco complicadas y no tienen casi ninguna utilidad práctica en el día a día. Sin embargo, el uso del grado de procesamiento necesario para utilizar un artículo podría ofrecer una mayor forma precisa para diferenciar los diferentes artículos aptos para el reciclaje. Y esto se divide en tres niveles principales, que son muy sencillos, que son el primario, el secundario y el terciario. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del reciclaje primario, es en el cual se permite recuperar o reutilizar un material o un producto reciclable sin alterar su estado actual. Entonces, los reciclables secundarios se utilizan sin reprocesarlos y el material puede ser reutilizado de una manera diferente a la que se pretendía inicialmente. Y esto ocurre, por ejemplo, a menudo con las manualidades del bricolaje, por ejemplo. Y finalmente, el reciclaje terciario implica la alteración química de los productos o materiales para hacerlos reutilizables. Entonces, estos materiales se recuperan y se vuelven a procesar de una instalación diseñada específicamente para ello. Muy bien. Ahora, chicos y chicas, vamos a pasar a ver algo muy interesante. Y es que pasaremos a ver la regla de las cuatro R's del reciclaje. Un concepto muy útil que nos puede ayudar en el día a día al reciclaje. ¿Por qué digo esto? Pues bien, porque evidentemente llevar un estilo de vida más sostenible puede ser muy gratificante y a veces también, por desgracia, un poquitín desalentador. Pero, por suerte, insisto, hay cuatro pasos fáciles de seguir que podemos aplicar en la vida diaria. ¿Cuáles son? Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Las cuatro R's. Estos pasos son mucho más gratificantes si se usan en el orden mencionado, ya que proporcionan muchos más recursos y reducen el consumo de otros, sin impedir así nuestra calidad de vida. Vamos a ver ahora un poquitín la explicación un poquitín más detallada de estas cuatro R's. Comencemos. El primero, que es reducir, que significa, como su nombre indica, reducir el uso de recursos en las actividades cotidianas. Pues ya sea que reduzcas tus residuos, consumo de agua o hábitos de compra, un pequeño esfuerzo hace mucho por el medio ambiente. Luego está reutilizar. ¿Qué es tan sencillo como parece? Cuando reutilizas productos, puedes aprovecharlo varias veces, evidentemente, de múltiples maneras. En lugar de retirar, sed creativos. En todas partes, hay un sinfín de formas de reutilizar artículos que podrían ir a la papelera. En tercer lugar, la tercera R, la R de reciclar, que significa convertir los residuos en nuevos productos. Sin embargo, la creación de residuos es inevitable, evidentemente, y algunos no son reciclables. Entonces, es recomendable producir la menor cantidad posible de residuos. Pero, a la hora de deshacerse de ellos, es importante seleccionarlos, limpiarlos y tirarlos al contenedor de reciclaje correspondiente. Y así nos lleva a, por último, y no menos importante, a recuperar. Recuperar objetos que podrían acabar en los vertederos. Solo hace falta un poquitín de creatividad para darle la vuelta a estos objetos de la vida cotidiana. Muy bien. Y ahora sí o sí, perdón, sí que sí, disculpadme, para poner la guinda a este pastel de alguna manera, os preguntaré. ¿El reciclaje cómo ayuda? ¿De qué manera se ayuda? Pues bien, primeramente, como hemos comentado antes por encima, el reciclaje ayuda a la economía. Ya que satisface una parte importante de la demanda de los recursos materiales. Y debido a que alivia la presión sobre los ecosistemas, al, evidentemente, proporcionar recursos y asimilar residuos aptos para el desarrollo humano. Y el reciclaje ya logra satisfacer en ciertas regiones proporciones sustanciales de la demanda de algunos grupos de recursos. Especialmente hablamos del papel y cartón, hierro, acero y otros metales de baja demanda. Sin embargo, ni siquiera el máximo reciclaje puede, a día de hoy, cubrir toda la demanda de productos y de recursos, perdón. Asimismo, actualmente, el crecimiento del reciclaje está impulsado por el aumento de la demanda de materiales reciclables en los países emergentes. Pues el reciclaje puede mejorar la seguridad, digamos de alguna manera, la seguridad de los recursos. Pero el crecimiento económico, impulsado por un consumo de materias cada vez mayor, no puede sostenerse, ya que requiere un volumen infinito de recursos. Entonces, el reciclaje también reduce el costo de la eliminación de residuos al requerir menos vertederos e incineradoras. Y permite el uso de esos terrenos para el desarrollo económico. Muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y os haya gustado. Y así, os vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!